de la feria del chicharrón. Bueno, en Misco se vistió de color, de sabor y sobre todo de una gran fiesta en la feria del chicharrón. Además de chicharrón, carnitas, morcilla, costilla y otros platillos que distinguen a la tierra de campeones, los visitantes pudieron bailar y participar en distintos concursos como el del palo en cebado. En el parque central de Misco estuvieron 75 vendedores de chicharrón ofreciendo sus productos. Aproximadamente estamos hablando de que cada chicharronero venderá entre 100 y 105 110 libras por chicharrones o podríamos pensar que es entre chicharrón, carnitas y derivados de la carne de cerdo. Permite que las personas que se dedican a este producto puedan tener un ingreso adicional para seguir invirtiendo en sus negocios. Y la ayuda que hemos recibido de los patrocinadores hace que este evento sea un evento que no tengamos que utilizar fondos municipales. Esto es importante que lo sepan los vecinos. Alrededor de 100 mil visitantes llegaron a la feria del chicharrón. Por ello, las autoridades serviles cumplieron con los requerimientos de prevención que pide la Conrero. Además, hubo presencia de la policía municipal del municipio y socorristas. En la cuarta edición del evento, los vendedores compartieron el gusto de atender al cliente. Que queden satisfechos. Digamos, si uno trata de hacer las cosas bien, para que la gente pues lo vuelvan a visitar. Y aparte de eso, que se sientan por un precio que se está dando bastante cómodo para aprovechar. Y aparte de eso, lo hacemos con todo el gusto. Gracias a Dios, sí, todo se ha estado vendiendo como lo esperábamos, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que caracteriza ese producto? La esquifité de nuestros chicharrones, las carnitas, ¿verdad? Y todos los productos deliciosos.